Para acceder a la plataforma tienes que hacer clic en entrar y tal como lo señala su portada, ingresar en usuario, nombre de usuario, los 7 primeros números de la cédula seguido a arroba al psico y como contraseña la misma que utilizas para ingresar al sistema de BDLIA. Por ejemplo, si un usuario fuera este, solo restaría ingresar la contraseña y hacer clic en acceder. Luego de ingresar en el margen superior derecho aparecerá tu nombre y vas a tener todas estas opciones. Para explorarla te invito previamente a leer el manual que dejamos a continuación. Si observas, el EVA te muestra la vista general de los cursos de acuerdo a los cursos en función de la barra de progreso, los futuros y los pasados. En este usuario prueba, observamos de 0. Otro aspecto a señalar es que la plataforma asume el tamaño de la pantalla. Tú en una computadora, por ejemplo, o en una notebook, los puedes ver de esta manera, pero con seguridad, si lo ves desde un celular, lo verás de manera vertical. También puede ocurrir que de manera accidental o por configuración de los dispositivos, te aparezca la pantalla completa o la vista estándar. También puede ocurrir que se oculten los bloques que se encuentran acá a la izquierda, observa. Simplemente para ver los bloques, tienes que hacer clic en bloques. También te puede suceder que tengas comprimidos estos bloques. Y que lo veas de la siguiente forma. Entonces, simplemente para volverlos a ver, tienes que hacer clic sobre, por ejemplo, archivos privados y expandir. Y así, en cada bloque, en cada encima. Entonces, podrás observar todos los bloques de la portada, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!